Eres un tipo importante para el bienestar general Así es como te sientes que nos quieres demostrar Esa puta chulería pronto se te va a acabar Solo eres un muñeco de este estado policial Eres solo un segurata, vete a ti, vete a cagar Eres solo un segurata, lo que todo va a engañar Eres solo un segurata, lo que ha venido policial Eres solo un segurata, lo que ha venido a vivir Con tu porra y tus esposas, tú te sientes superior Tú te crees que impones algo, desde luego que a mí no Lo que sí se te da bien, es alejarte de los líos A ver si te van a hostiar, en tu cara de pringao Eres solo un segurata, vete a ti, vete a cagar Eres solo un segurata, lo que ha venido a engañar Eres solo un segurata, vete a ti, vete a cagar Eres solo un segurata, lo que ha venido a engañar Eres solo un segurata, lo que ha venido a policial Eres solo un segurata, lo que ha venido a engañar Eres solo un segurata, lo que ha venido a engañar